hola qué tal amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver estamos nuevamente en la super millonario plus venimos a la revancha amigos ya que nos fue muy bien en la fruit cocktail entonces amigos vamos a hacer este algo que me dejaron ahí en uno de los comentarios me lo dejó aldo caceres me dijo que apostará bueno un decir que apostará como yo quisiera pero que que no apostarás solamente en una fruta entonces será vamos a dejar la sandía la sandía no la vamos a apostar vamos a apostar solamente siete frutas y a ver qué pasa apostando le de esa manera amigos supuestamente dice que apostando le de esa manera suele soltar más premios así que amigos pues vamos a intentarlo vamos a comenzar con esto nos cuesta 70 pesos la tirada amigos muy bien ahí nos da 90 también amigos pues vamos a mandar saluditos ya que este es el último vídeo del día amigos entonces pues vamos a mandar saluditos por allá a los que me quedan pendientes nada bueno saludos para el gamer saludos para aldo caceres que fue el que me dejó el reto mira no más amigos aquí si sale la sandía grande ya que no la estamos apostando pero bueno pues vamos a seguir con esto saludos para romeo p montenegro saludos para alexis alexis ya que voy a intentar doblar amigos a ver si a ver si a ver si la gano se me hace que no la voy a ganar híjole mi modo saludos para salo ríos saludos para carmen plúas saludos kevin sánchez muy bien 80 pesitos saludos para uriel pro guión bajo vvk a ver es así me la voy a jugar ira y ni esa me suelta amigos saludos para que que sin saludos para sam st y por último saludos para rigoberto ahora sí ahí quedaron sus saluditos amigos muchísimas gracias por comentar mis vídeos ahí está amigos 240 pesotes irán o más buena recuperada ahí pues ahora sí amigos vamos a concentrarnos en el juego y vamos a ver qué sucede tenemos todas apostadas menos la sandía amigos son 70 pesos la tirada y pues esperemos ahora sí ganarle amigos porque ya ya van varias en esta máquina que no le podemos ganar igual y ya nos fue bien el día de hoy amigos ya nos fue bastante bien pero pues decidí por último aventarme aventarme un último vídeo amigos jugando aquí en esta máquina y tratar de ganar si se puede bueno y si no pues ya ni modo ya será otro día ahí está nos llevamos 120 otra cosa que vi por ahí en uno de los comentarios amigos que me dijeron que porque yo yo les digo ojalá me salga una de estas dos viejas me dijeron que no les diga así que porque suena como muy machista pero no lo hago en el sentido ese de de cómo les pudiera yo decir o sea lo lo digo pero como como de payas como estar payaseando pues con ustedes tratar de sacarles una sonrisa y cosas así no lo hago en el sentido figurado mira nomás 340 pesos amigos o sea no lo hago con con la intención como de maldecir no lo hago de esa manera amigos lo hago en manera de payaseada así como les digo a estos que que los méndigos viejillos y cosas así pero es es todo es con el fin de payasear con ustedes de pasar un buen rato y todo eso amigos así que no se lo tomen a mal ya que pues no no lo hacemos con la manera de insultar a nadie así que pues vamos a seguirle amigos y pues a ver qué pasa a ver voy a intentar doblar y se alcanzó a cruzar amigos a ver vamos a intentar nuevamente no no puede ser yo creo ese si me lo suelta yo creo y creí mal amigos creí bastante mal en no quiere soltar nada de premios a la hora que le aprieten doblar amigos a ver si hay aunque sea ese de 60 pesitos que me lo soltara ahí está esos 60 si me lo soltó pero llevamos bastantes dobladas perdidas amigos vamos ahora por la derecha mira ve nomás nombre amigos mira nomás 200 pesotes ahí en la campana amigos muy bien premio bastante bueno es más amigos vamos a hacer algo vamos a cambiar la jugada vamos a apostarle solamente a los chicos y a los bares así de los grandes no voy a apostar ninguno y vamos a ver qué sucede ahí estamos apostando 50 pesos la tirada amigos y era ve nomás eso es lo que va a pasar amigos va a estar mandando los los premios disque grandes y era ve y obviamente si los apostamos no no me los va a dar pero bueno vamos a jugar de esa manera amigos vamos a ver qué pasa así no sé si nos vayamos a recuperar si suelta un decir si me suelta el jackpot pudiéramos recuperar algo si me suelta uno de estos de alguno de esos viejillos pudiéramos también llegar a hacer algo amigos y si me suelta una de estas dos viejas también amigos porque nos suelta varias luces pero lo que sí pues sandía siete siete estrellas no lo tenemos apostado a ver un rebote ahí 100 pesitos 150 muy bien ahí sí que sí fue buen premio amigos porque estamos apostando ahorita ya nada más 50 pesos y este a ver voy a tratar de doblar ahí no no puede ser amigos no nos tenemos que dejar tenemos que seguirle 80 pesitos muy bien por lo menos si nos sale el bar este de cinco este es el que suele salir más pero si nos sale ese bar por lo menos nos recupera la tirada no es así como que dé un premiazo que tú digas no manches qué premiazo pero bueno por lo menos recuperamos la tirada si es que nos sale y salió la estrella creí que se le iba a alcanzar a parar en el bar de diez y ve no más ve no más y era pura puros de los que no tenemos apostados amigos 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 no sale el méndigo viejillo ese mira no más no puede ser amigos ve no más salió el méndigo viejillo ese y nada más nos llevamos 50 pesos se les hace justo eso no 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 eso estuvo bastante mal y amigos ya nada más hace falta este de aquí para llevarnos el bonus lo cual va a estar bastante difícil sacarlo amigos porque llega a salir uno cada cada no sé cuándo si se tarda un buen en que salga cada viejillo de esos a ver vamos a tratar de doblar muy bien nos llevamos 200 recuperamos ahí un poco amigos tenemos 220 me dan ganas de tratar de doblar amigos pero no sé no mejor me los quedo y fíjense que yo creo que me soltó al viejillo este amigos y fíjense que yo creo que me soltó al viejillo este amigos porque no estamos apostando todo entonces no sé si si hacer el día de hoy ya no pero no sé a lo mejor mañana pasado mañana hacerles otro vídeo jugando pero a lo mejor así como estamos apostando ahorita amigos vamos a intentar doblar ahí está nos llevamos 120 hacerles otro vídeo así como estamos jugando ahorita sin apostar los premios grandes y a lo mejor de ese modo si podemos sacar al viejillo este ustedes qué opinan déjenlo dejen sus opiniones aquí en los comentarios para saber si si no saben amigos amigos nos llevamos al viejillo ese millonario sacamos a los dos primera vez aquí en el canal amigos que nos llevamos ese bonus no me la puedo creer amigos no me la puedo creer amigos nos llevamos el bonus de la super millonario un bonus que está bastante difícil pero a lo que estoy viendo amigos o sea si no apuestas todo si te los llega a soltar y entonces a mí por eso no me salían porque como apuesto todo por eso no me no me salen 190 pesitos más amigos gira nomás tenemos 720 estábamos a punto ya de perderlo todo y el bonus volvió a bajar a 200 pesos porque obviamente lo que había subido era de la gente pues que va jugando y jugando y jugando pero entonces amigos ya le vamos se fijan como más o menos le vamos medio agarrando el rollo o sea ya supimos que ponle que si apuestas todas si te lo llega a soltar si te lo llega a soltar pero muy rarísima rarísima y ahorita que estamos apostando solamente este 5 de las 8 figuras que están marcadas apostando solamente 5 si lo soltó amigos soltó este y soltó este entonces ahí está la conclusión que bueno yo saqué esa conclusión no sé ustedes cómo lo vean fue simplemente suerte fue casualidad igual déjenlo ahí en los comentarios qué creen ustedes por qué fue que me soltó estos dos viejillos amigos a ver vamos a arriesgar a doblar ahí nada entonces entonces saben qué amigos la de esta persona que me dejó en el comentario que que eliminara por lo menos una fruta sí que tenía razón la cosa está en no apostarle todo para que lleguen a salir es un méndigo viejillo es un méndigo viejillo ni siquiera sé si me voy a poder recuperar amigos yo sé que está bastante difícil esta máquina amigos y pues le estoy dando así para tratar de ver a ver si acaso soltar a algún otro y así como que confirmar pues lo que lo que yo estoy temiendo de que de que te lo sueltas solamente pero pero si no apuestas todos vamos a arriesgar a doblar ahí el bar nada nos quedan ciento setenta pesos amigos por lo menos amigos si perdemos todo en esta máquina o sea no no pasa nada por qué porque el día de hoy ya obtuvimos unos premios bastante buenos en las otras máquinas el día de hoy si nos fue bastante bien amigos tuvimos premios bastante buenos nos quedan cien pesos última tirada amigos vamos a ver qué nos sale una campanita vamos a ver si la podemos doblar muy bien nos llevamos 90 seguimos en la jugada amigos tenemos 40 pesitos más a ver qué nos sale en esta muy bien bar de 50 más rebote ahí está 150 pesitos más seguimos en la jugada amigos fíjense que con esto que acaba de pasar se me acaba de ocurrir algo amigos si jugamos en la de tom y jerry pero igual sin apostar todo igual y a lo mejor también suelta mejores premios eh pues amigos se nos acabó todo vamos a apostar los los bares campanita y naranja ahí está los últimos 40 pesos que nos quedan pues nada amigos se nos acabó el crédito pero bueno saben que si bueno a mí sí me gustó el la jugada del día de hoy porque llegamos a sacar los viejillos millonarios nos llevamos el bonus a pesar de que perdimos amigos pero según yo hemos encontrado más o menos la forma de poder sacarlos así que amigos dejen ahí en su en los comentarios que les pareció y pues espero que les haya gustado el vídeo amigos si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos pues sin más que decir yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós y nos vemos en el próximo video